Bienvenidos al webinar Oportunidades de Inversión en la Renta Variable Extranjera en el que entrevistaremos a Inés del Molino, Directora de Cuentas de SRODERS. Inés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues antes de comenzar, os quiero comentar como en otras ocasiones que este webinar en concreto se enmarca dentro de un ciclo que hemos lanzado en My Investor que se llama Aprende con las Vectoras. Y es un ciclo que consiste en entrevistar a diferentes gestoras nacionales, internacionales y también algunos gestores estrella para que nos ayuden un poco a aclarar los principales conceptos relativos a la educación financiera y también de paso para darse a conocer y que les podáis incluso poner cara. Añadir también que después de esta entrevista que le vamos a hacer a Inés abriremos un turno de preguntas en el que podréis formular vuestras dudas o vuestras cuestiones para que tanto Inés como yo incluso, si queréis, pues las podamos aclarar dentro del ámbito del tema del webinar o siempre dentro de la temática relacionada con la divulgación financiera. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Inés del Molino que es Directora de Cuentas de SRODERS. SRODERS es una de las gestoras de mayor tamaño a nivel mundial y también de las más antiguas. Se fundó hace más de 200 años en Londres, en 1804, y hoy cotiza en la bolsa británica y forma parte del FUTC-100, del índice FUTC-100. SRODERS opera en 37 localizaciones de Europa, América, Asia, Oriente Medio y África y esto pues le permite tomar el pulso de primera mano a los principales mercados internacionales tanto desarrollados como emergentes. Entonces, cuéntanos Inés, qué entendemos por mercados desarrollados y por mercados emergentes y qué pros y contras consideras que presenta cada uno de ellos desde la perspectiva del inversor. Pues muchas gracias. La verdad es que es difícil encontrar una definición que nos acote exactamente cuál es el esquema o qué criterios podemos, con los que podemos trabajar para identificar los mercados emergentes. Según el Banco Mundial, que yo creo que es un poco lo que más nos parece fiable, nos encontramos con que establece unos límites en cuanto a la renta per cápita en esos países para delimitar qué países son desarrollados y qué países por tener una renta per cápita todavía están en un proceso de emergencia o de evolución. También podríamos guiarnos o seguir un poco los índices bursátiles. Entonces, ¿tendríamos el índice más conocido o uno de los más conocidos que es el MSCI, que ahí nos englobaría 23 países considerados emergentes? Pero todavía hay más. Es que tenemos una región que se llama los países frontera, que son los que ni siquiera son considerados emergentes todavía. Es decir, están en un estadio previo a ser emergentes. Estos países frontera también nos encontramos con 25 países, bueno, 24 porque Arabia Saudí voló al índice de emergentes, pero ahí también nos encontraríamos con otro subsegmento dentro de los países emergentes que tendríamos que considerar que ni siquiera podemos considerar como emergentes. Con lo cual tendríamos los frontera, los emergentes y los desarrollados. En cuanto a los pros y los contras, pues nosotros creemos que los países emergentes tienen como principal beneficio que tienen un potencial de crecimiento que no tenemos los países desarrollados. Es decir, mientras una economía desarrollada puede crecer a tasas del 1, 1,5, 2, en función del ciclo económico más o menos, tenemos países emergentes que pueden crecer a cotas de en torno entre el 5 y el 10%. Por lo tanto, tenemos, punto número uno, una capacidad de crecimiento muchísimo mayor que los países desarrollados. Además, acompañado con una población también creciente, tanto en su desarrollo como clase media y, por lo tanto, como consumidores, como también por ese aumento en esa renta per cápita conforme su población va accediendo a esa clase media. Y, además, los países emergentes tienen acceso a unas fuentes de financiación que los países desarrollados no tienen. Es decir, tienen unas líneas de financiación disponibles para poder emerger, para poder seguir mejorando y seguir alcanzando esas tasas de crecimiento. Contras, que todo tiene su pros y su contra. Pues la contra sería un poco esa inestabilidad, primero política y jurídica. Al final, la normativa o la seguridad jurídica es un aliciente muy importante a la hora de considerar un país para invertir y ahí podemos encontrarnos con un poquito más de opacidad. Y luego la volatilidad que tienen sus mercados. Y esa volatilidad, ¿por qué viene principalmente dada? Por el miedo que nos da a todos. Cada vez que sucede algo en cualquier parte del mundo, aunque sea un país desarrollado, los inversores, la parte que más les transmite que tienen una posición más arriesgada es la que tengan en mercados emergentes, con lo cual es la que suelen quitar la primera. Entonces, esa retirada de los inversores de sus carteras, de la posición que tengan en emergentes, normalmente hace que esas bolsas o esos mercados tengan mucha más inestabilidad, tengan mucha más volatilidad. Independientemente de lo que haya sucedido, no tenga nada que ver con ellos. Es simplemente la percepción que todos tenemos de que, como es una región emergente, nos va a dar más miedo o más sustos. Por lo tanto, yo creo que los contras serían esos, la volatilidad y la inseguridad jurídica en algunos casos. Bueno, en algunos casos también me imagino que habrá mercados que tengan poco volumen. Los más pequeños o incluso, por supuesto, los mercados frontera, que a lo mejor al tener poco volumen esas bolsas son más propicias a la volatilidad. Cualquier movimiento siempre va a ser más acusado. Los altibajos van a ser más pronunciados si el mercado tiene poco volumen de negociación, que no si es un mercado desarrollado que hay mucho más volumen y los precios siempre se mueven de una manera más estable. Una sola compra no mueve mercado como lo puede mover en un mercado más pequeñito. Totalmente. ¿Y cuáles consideráis vosotros, Neslodes, que son vuestros fondos estrella o superventas en el ámbito de la renta variable internacional, sea dentro de mercados desarrollados o emergentes? En el mundo internacional, ¿cuáles son vuestros productos estrella? Pues mira, me encanta lo del título de fondos estrella, porque los fondos estrella de vez en cuando se estrellan. Entonces, nosotros no tenemos carteras estrella. Lo que tenemos son carteras que se comportan muy bien en los distintos entornos del mercado, con lo cual son carteras que están muy bien recibidas por los inversores. Lo que ahora mismo nosotros creemos que tiene mucho sentido tener son fondos centrados o cuyo foco está en todo lo que tenga que ver con el cambio climático, porque al final es verdad que la situación que estamos viviendo, la pandemia nos está colapsando este año, pero la pandemia, si Dios quiere, tendrá los días contados. El cambio climático es una guerra muy superior que nos va a llevar mucho más tiempo a la que hay que enfrentarse. Es una batalla a la que nos tenemos que enfrentar con muchas más herramientas y por lo tanto la inversión en aquellas compañías que o bien mitiguen o bien ayuden a adaptarnos a que el planeta no se recaliente está teniendo muy buena aceptación por los inversores. Y también la derivada de esta cartera que sería la transición energética. Pasamos de la madera al carbón, como quien dice, o al petróleo como fuentes energéticas y ahora estamos viviendo cómo nos vamos a transformar energéticamente en energías menos contaminantes. Por lo tanto, también es otra de las carteras globales internacionales que nos están demandando y que están funcionando muy bien. También están funcionando que este año la cartera de cambio climático lleva a día de hoy un 33% de rentabilidad. Es decir, ha sido una cartera donde efectivamente, independientemente de la pandemia, el foco no ha dejado de estar en que tendremos que ponerle remedio y tendremos que trabajar muy duro para que el planeta no se recaliente. Si nos centramos dentro de las carteras globales en alguna región, yo creo que la región asiática dentro de emergentes es la que está teniendo también más demanda y está funcionando mejor porque los asiáticos fueron los primeros en entrar en esta horrible pandemia, pero también es verdad que tuvieron la capacidad de recuperar y de dejar atrás los cierres de las economías. Entonces, hablando un poquito más regionalmente, yo creo que la región asiática también sería destacable. ¿Y dentro de los mercados desarrollados, dónde se concentrarían más, por lo menos, vuestras ventas o el interés de vuestros partícipes? Pues en mercados desarrollados hay que hacer una distinción porque al final lo que estamos viendo es que la situación macroeconómica que estamos viviendo, en donde nos van a dar liquidez toda la que haga falta y las autoridades monetarias han sacado la artillería pesada para salvar esta situación tan complicada, nos lleva a que políticas monetarias con tipos de interés muy bajos durante bastante tiempo por delante, políticas fiscales también a pleno rendimiento, ha obligado a los inversores a buscar rentabilidad en los activos más arriesgados, en la renta variable. Entonces, ¿qué es lo que mejor está funcionando? La renta variable de lo que a nosotros más nos parece que pueda resultar más atractiva, la americana, la región asiática, como digo, y aunque en el corto plazo a los países emergentes, como ya he dicho, les influye todo lo que suceda, a nosotros, a largo plazo, nos parece que los países emergentes tienen claramente la mejor, son la mejor opción para obtener rentabilidades, pero a largo plazo queremos decir a 5 o 10 años, es decir, algo no táctico, sino más estratégico dentro de una cartera. Dentro de los desarrollados, ya digo, Estados Unidos ha sido yo creo que el mercado que más se ha llevado la atención de los inversores, porque el universo tecnológico es principalmente americano y todo el mundo en esta pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante que ha sido la tecnología para poder, en la medida que nos dejaban, seguir trabajando desde casa, seguir comunicándonos con nuestros médicos a través de videoconferencia. Entonces, el mercado americano ha sido el que se ha llevado la atención, como digo, de casi todos los inversores por ese aspecto de tecnología que tienen. Claro. Sin embargo, en el mercado español existe un sesgo muy importante hacia la inversión en renta variable nacional, en renta variable española, algo que según diversos estudios no ocurre en otros países, no tienen ese sesgo hacia la bolsa nacional como el que tenemos nosotros. ¿Tú a qué crees que se debe esto, Inés? Pues nosotros hemos llegado a la conclusión de que es que el inversor español tradicionalmente era un inversor muy de acciones, de comprar acciones, no de comprar fondos o de comprar carteras. De manera que al ser inversor en determinadas acciones, las acciones que tú conoces, las compañías que tú conoces, son las que ves por la calle, las que utilizas, con lo que te sientes más cómodos, con lo que tienes más cercano. Que no tiene por qué ser lo mejor, pero es lo que a ti más te suena y lo que tienes más facilidad. Es decir, si tú ves que la entidad de turno tiene 3.000 oficinas bancarias en todas las calles a las que vas, dices, bueno, este banco parece solvente porque tiene muchas sucursales. Pues esa facilidad de asociar la cercanía con la comodidad de tener esas acciones, que además el español también ha sido muy de dividendo, ha sido un inversor que buscaba mucho los dividendos y ha habido cierta tradición en las acciones españolas de tener buenos repartos, ha llevado a que nos cueste mucho sacar al inversor español a entender que ya no solamente es Europa, que sigue siendo una región muy chiquitita, sino que a nivel mundial tenemos muchísimas más oportunidades en compañías que no tenemos por qué conocer, que a lo mejor en el sector de telecomunicaciones tenemos compañías mil veces mejores o muchísimo mejor preparadas para afrontar determinadas revoluciones tecnológicas y no nos suenan y ni siquiera, vamos, no sabemos ni dónde están domiciliadas. Pues para eso están los equipos de gestión que te la incluyen en un fondo de inversión, que te lo empaquetan y que te lo facilitan para que si tú quieres comprar o tener acceso a esas compañías lo puedas hacer simple y llanamente comprando una participación de un fondo de inversión. Y volviendo al tema geográfico, de perspectivas para mercados geográficos, antes me hablabas, Inés, de los fondos un poco en los que se estaban concentrando más las ventas y los intereses de los partícipes que estaban comprando bolsa americana, por lo que comentabas, de que allí se concentra más el sector tecnológico y también me está mostrando interés por las bolsas asiáticas, pero desde vuestro punto de vista como expertos, desde la perspectiva de vuestro equipo de análisis, ¿cuáles son los mercados geográficos que pueden resultar más interesantes en el medio y largo plazo? Pues nosotros en el medio y largo plazo la verdad es que coincidimos con los inversores, es decir, creemos que tanto la región asiática como Estados Unidos son dos mercados en donde, dada la liquidez que vamos a seguir viendo en los mercados, van a seguir funcionando y tienen todavía recorrido. La parte tecnológica pesa muchísimo en Estados Unidos y todavía creemos que puede seguir teniendo recorrido, entonces no se ha agotado. Y en la parte asiática es que Asia es una región muy amplia, entonces la región asiática no solamente tenemos que pensar en Hong Kong o en China, es que la región asiática conlleva también un montón de países mucho más pequeñitos que a lo mejor nos pueden dar muy buenas oportunidades, con lo cual coincidimos un poco con la visión que han tenido los inversores a la hora de preguntarnos, pero vuelvo a decir que nosotros como inversores a largo plazo, nosotros pensamos que en el largo plazo tenemos que tener mayor peso de las carteras en renta variable emergente, que los países emergentes no nos tienen que dar ese miedo, pueden ser gestionados por equipos, nosotros somos una gestora británica, pero la renta variable emergente se gestiona desde cada región, es decir, tenemos un equipo en Asia, tenemos otro equipo en Australia, es decir, los tenemos localizados en las distintas plazas, con lo que creemos que a largo plazo siempre deberíamos tener países emergentes, nos van a dar muy buenas rentabilidades. Y dentro de los emergentes comentabas, los asiáticos, por ejemplo, que las perspectivas son muy positivas en el medio plazo. ¿Y algún otro país o alguna otra área más, no sé si en Latinoamérica, o quizá, bueno, África sí que es un mercado frontera definitivamente, pero ¿algún otro país que os guste especialmente? Como digo, dentro de la región asiática incluye muchísimo, y al final parte del problema o del hándicap, perdonad la palabra, que tienen los mercados emergentes es el efecto de sus divisas, están muy relacionadas con lo que haga el dólar. Al final, cuando el dólar se vuelve muy fuerte, a las divisas emergentes las estrangula de tal manera que es muy difícil que les brille, por así decir, el crecimiento o poder refinanciarse. Cuando el dólar se deprecia un poquito o se debilita un poquito, como creemos que está sucediendo y como creemos que va a suceder, permite que esas divisas emergentes también nos proporcionen otro aliciente más agrado de invertir, porque nos vamos a llevar también esa recuperación por parte de las divisas. Entonces, Latinoamérica ahora mismo nos parece que está inmersa en la pandemia y necesitamos ver un poquito más de claridad de qué políticas o de qué medidas van a aplicar, y ya digo que en cuanto a emergentes nos conformamos o nos parece muy buena oportunidad lo que nos está ofreciendo Asia. Pues mira, ahora que comentas el tema de la divisa, a la hora de invertir en mercados extranjeros está claro que es muy importante tener en cuenta el efecto de divisa al que nos estamos exponiendo cuando invertimos en mercados que no cotizan en euros, ¿no? Eso es así. Entonces, ¿le podrías aclarar un poco a nuestros oyentes, a aquellos a lo mejor que tengan dudas sobre este tema, que la verdad es que nos han planteado muchas veces al blog, las distintas clases de fondos que hay, cómo funcionan los que tienen divisa cubierta, los que no, los que son en divisa local o en dólares? ¿Podrías explicar un poco qué distintas posibilidades tiene el inversor en fondos a la hora de ganar exposición o protegerse de la divisa y un poco qué ventajas le ves a cada una? Pues mira, efectivamente el tema de la divisa es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de saber dónde estamos invirtiendo y en qué estamos invirtiendo. Si eres un inversor, o sea, si eres una persona que vives en euros y tus gastos y tus ingresos los recibes en euros, si no quieres hacer apuestas de divisa, lo ideal es que inviertas en las carteras o bien en euros, porque sean de renta variable europea, o si están en otra divisa, comprar la acción cubierta a euros. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros compramos futuros de manera que el valor liquidativo que ofrecemos lo trasladamos o lo traducimos a euros. De manera que ese inversor que está invirtiendo en divisa cubierta a euro no tiene ningún tipo de exposición a ninguna divisa. Luego tenemos las carteras denominadas en euros y es para el que quiere también tener su intercambio en euros, no quiere tener otra divisa, pero ahí sí quiere tener exposición. De manera que nosotros dentro de la cartera, sea en dólares, sea en cualquier otra divisa emergente, lo que hacemos es que línea a línea cambiamos el valor a euro y sumamos todo lo que nos da y damos un valor liquidativo ya en euros. Esto se llaman carteras denominadas en euros. ¿Cuál es el problema? Que te puede fluctuar el cambio de la divisa cada vez que nosotros valoramos. De la otra manera, compramos futuros empaquetados, por así decirlo, y ya sabemos el coste. Pero aquí, si a diario tenemos que calcular el cambio, podemos ver cierta oscilación. Por lo tanto, las carteras denominadas en euros sí tendrían exposición a la divisa que haya dentro del fondo. Y luego están las carteras en otra divisa, es decir, una cartera de renta variable americana compra acciones cotizadas en dólares. Entonces, podemos tener la posibilidad de comprar el fondo en dólares. Lo que pasa es que luego nuestra entidad financiera, si nosotros tenemos nuestra cuenta en euros, nos aplicará un cambio, que también tendremos que sopesar si nos interesa ese tipo de cambio que nos apliquen o no. De manera que el inversor, a la hora de invertir, tiene que decidir. Yo quiero invertir en Estados Unidos, pero no quiero tener exposición al dólar. La acción que tengo que comprar es la cubierta euro, la que llaman eurohedge. Lo que quiero tener es exposición al dólar, pero no quiero estar cambiando de divisa todo el día con mi banco para arriba y para abajo. La denominada en euros. Es decir, que línea a línea me lo vayan solucionando. Y oye, mira, no, es que yo quiero tener exposición al dólar y además yo tengo una cuenta en dólares y yo me apaño perfectamente y mi entidad me cobra un tipo de cambio maravilloso y fantástico. Estupendo, te compras la acción en dólares. Esas serían un poco las tres posibilidades, yo creo, haciéndolo fácil que tendríamos a la hora de tener en cuenta las divisas. Perfecto. Simplemente añadir a lo que comentas, Inés, que esto viene incluso en el propio nombre del fondo para que el inversor no se pierda. Los nombres de los fondos, al final se van a encontrar entre paréntesis, pues si están denominadas en euros, euro. Si están denominadas en la divisa local, que pongamos que es el dólar, pues USD, que son las siglas de dólar. Y cuando están con esa cobertura de divisa, se ha comprado ese derivado para, como si fuese un seguro, para asegurarse de que no va a haber ningún tipo de exposición al riesgo de divisa, están HEDS. Y entonces pone HEDS en el nombre del fondo. O sea, ya el propio nombre completo del fondo dará esa información al inversor que necesita, que por supuesto luego podrá consultar, asegurarse de que es la clase de fondo que quiere, metiéndose en el documento de datos fundamentales del inversor o en el folleto, o por supuesto preguntándoselo a su comercializador, que se lo aclararemos en nuestro caso con Demi y Lamores. Pero bueno, que en el propio nombre del fondo ya tienen esa pista. Y yéndonos al tema de la inversión temática, antes ya nos dabas un par de pistas de tendencias que os consideráis muy interesantes. Hablabais también del tema del cambio climático y demás. ¿Qué otras macro tendencias identificáis en el medio y largo plazo? Pues tema ciudades, por ejemplo, ¿qué otras cosas consideráis que pueden ser importantes en el ámbito de la inversión? Pues mira, nosotros para identificar tendencias lo que hacemos es ver dónde se desequilibra la balanza entre las necesidades que están surgiendo y los recursos de los que disponemos. Ese desequilibrio lo que hace es poner a trabajar la cabeza de la innovación y del ingenio para intentar solucionar o apaciguar un poco ese desequilibrio. Vimos y estamos viviendo un trasvase de la población desde los campos, desde la civilización agropecuaria a las ciudades. Es decir, hay un trasvase a la civilización, hacia las zonas urbanizadas. Todo eso conlleva un desarrollo de determinadas ciudades. Algunas ya están desarrolladísimas, pero otras están empezando a desarrollarse. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que ahí hay una tendencia de crecimiento, hay una oportunidad de inversión a la hora de concretar qué ciudades o porque no pueden crecer geográficamente más, por lo tanto, sus inmuebles se van a revalorizar, o porque, por ejemplo, tienen dentro determinadas fuentes de talento, tienen unas universidades magníficas y maravillosas, con lo cual tienen el talento cerca, tienen una renta per cápita más alta. Es decir, todos nos damos otras pistas de qué ciudades podemos detectar cuyos inmuebles no van a sufrir demasiados vaivenes a la hora de invertir o no. Esa sería una de las tendencias que, como tú bien dices, es la inversión en ciudades, que al final es invertir en el sector inmobiliario de esas ciudades cotizado, es decir, siempre líquido. Otra de las tendencias que nosotros hemos detectado es que, como lo anticipaba también al principio, hemos vivido una revolución industrial en el siglo XVIII, en donde pasamos de los pueblos y del ganado y del consumo agropecuario a las civilizaciones y a la industria, y eso nos transformó nuestra forma de vida. Nos transformó tanto tecnológicamente, porque empezaron las máquinas, la de vapor, la de tejer, etcétera, etcétera, pero también socioculturalmente, también evolucionó la población, es decir, empezó a crearse una clase trabajadora, la clase burguesa también se especializó, cambió nuestra forma de vida. Ahora mismo estamos viviendo otra revolución. Ya hemos dejado atrás la revolución industrial y ahora estamos viviendo una revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica, desde nuestro punto de vista, también ofrece muchísimas oportunidades, que también deberíamos ser capaces de empaquetar en un vehículo fondo de inversión para que los inversores pudieran acceder. Y ahí es donde nosotros hemos lanzado carteras, pues desde la cartera sanitaria, por así decirlo, es decir, todo lo que tiene que ver con tecnología relacionada con la sanidad, que ya digo que desde que hay impresoras que te imprimen un corazón, a las videoconferencias con los médicos, etcétera, etcétera, o hemos lanzado otra cartera que está diseñada para enfocarnos en cómo están cambiando nuestros estilos de vida. Ya todo el mundo compra desde su móvil, cualquier cosa te la ponen en casa. Es decir, hemos cambiado mucho de los últimos 10 años ahora en nuestro modo de vida habitual y diario. Y parece que vamos a cambiar todavía más. Nosotros tenemos dos, claramente dos tendencias o dos temas que nos parece que ahora mismo están en el ojo del huracán, que es el cambio climático, como he dicho. Y eso conlleva también una transición energética. Al final, el Acuerdo de París en el 2015 cerró en que no podemos recalentar el planeta más de dos grados, porque a partir de ahí esto se va a convertir en un sitio muy complicado para vivir. Toda la inversión que hace falta para que no subamos esos dos grados es cerca de dos billones al año hasta el 2050. Y para que nos hagamos una idea, porque yo creo que esas son cifras tan amplias y tan grandes que a mí por lo menos no se me suelen escapar, para ponerlo en qué nos va a afectar a cada uno de nosotros. Cada europeo contaminamos cerca de 5,9 toneladas métricas de CO2 a la atmósfera en nuestra vida habitual. Pues para ese 2050, es decir, para conseguir ese objetivo de no recalentar el planeta, nos vamos a tener que quedar en lo que contamina actualmente un pakistaní, que es un 0,9 toneladas métricas. Es decir, de ese 5,9 al 0,9. Por lo tanto, tenemos que reducir un 80% las emisiones de CO2. Y no es lo que todo el mundo piensa cuestión de coger la bicicleta o el patinete eléctrico. Ojalá fuera tan simple como eso. El 50% de las emisiones de CO2 son o por los sistemas de calefacción de los inmuebles o por el ganado y el cultivo de extensión. Eso es el 50% de la contaminación. Por lo tanto, no simplemente afecta al sector automóvil con los vehículos eléctricos, que es un gran avance, sino que afecta a todo lo que nos podamos imaginar. Entonces, esa tendencia nosotros la tenemos muy clara. Además, se junta con algo que para nosotros es vital, que es una nueva forma de entender el mundo de la inversión, que es la sostenibilidad. Tenemos que conseguir que el planeta sea sostenible, pero no solamente el planeta. Nuestras propias inversiones tienen que ser sostenibles en el tiempo. La inversión de las familias tiene que ser una inversión patrimonial que abarque a distintas generaciones. Es decir, la sostenibilidad en todos sus aspectos yo creo que se ejemplifica perfectamente en la del cambio climático, que sí o sí necesitamos sacar adelante este planeta, que no, como dicen, no hay planeta B. Muy bien. Y yéndonos ya un poco más a lo que es la propia gestión de los fondos. Hay quien piensa que la búsqueda de alfa, es decir, la posibilidad de que un fondo lo haga mejor que su índice de referencia, es una utopía. Y sin embargo, sí que hay fondos que consiguen batir sistemáticamente a su índice. Desde tu punto de vista, Inés, ¿cuáles son las claves para conseguir esto? ¿Cómo se consigue batir al índice? ¿Cuál es el secreto? Pues la fórmula de la Coca-Cola no la tenemos, pero trabajando mucho, como has dicho, desde 1804 y solo dedicándonos al mundo de la gestión, nos hemos dado cuenta de que la gestión activa es fundamental. Es decir, no puedes batir a algo replicando ese algo. Necesitas conseguir quitarte lo que no funciona y ampliar el peso en lo que funciona mejor. Por lo tanto, la gestión activa, desde nuestro punto de vista, es imprescindible. Y la disciplina, es decir, los procesos disciplinados. Tenemos que ser capaces de tener cierta organización. Hoy me compro esto, mañana no sé por qué me lo he comprado. Es decir, lo que nuestros gestores nos llaman disciplina inversora. Tener una filosofía, seguirla de una forma disciplinada. Y además, no hace gracia que digas lo de que es difícil conseguir batir a los índices de referencia, porque es verdad que muchas veces nos la han echado en cara. Pues nosotros en el SRODES, la verdad es que el dato, investigando un poco para esta entrevista, me ha sorprendido, porque el 71% de nuestras estrategias bate a sus índices de referencia en cinco años. El problema, que si lo medimos la semana pasada, a lo mejor tenemos una semana muy volátil en donde las carteras se han quedado por detrás. Yo no creo que nadie se esperase que este lunes y este martes pasado con el anuncio de Pfizer de la vacuna las bolsas fueran a dispararse como se han disparado. Si se hubiera podido prever, serían millonarias. Exacto. Por lo tanto, si medimos en la semana pasada si nuestras carteras han batido a sus índices, pues yo creo que nadie consiguió batir a su índice. Pero lo que tenemos que ver es la consistencia en el largo plazo y cómo lo ha hecho esa cartera en el largo plazo. Y mucho más importante, cómo lo hacen las carteras cuando los mercados corrigen. Y ahí el 60% de nuestras carteras han batido a su índice de referencia, es decir, han caído menos en momentos de corrección. Así que yo creo que sí que es posible batir al índice de referencia y sacarle un poquito más de margen. Mira, a esto que comentas tú, simplemente añadir que efectivamente a la hora de analizar un fondo desde la perspectiva del inversor se está valorando invertir en un fondo u otro. Es importante que vea primero es importante en la medida de lo posible que invierta pensando en el largo plazo, que es cuando realmente los fondos pueden dar todo de sí, ¿no? Y toda la estrategia que está poniendo en marcha el gestor pues va a florecer. Pero además de eso, claro, los fondos tienes que analizar la evolución que han tenido en diversos periodos. O sea, no puedes ir, sobre todo, si es un periodo a muy corto plazo va a ser mucho menos significativo. Pero dentro del largo plazo incluso, pues es bueno que vean a tres años, a cinco años, a diez años, que lo comparen con el índice, que lo comparen con la competencia. O sea, jugar un poco con diversos plazos y con diversas comparativas para que se vea realmente si efectivamente ese fondo ha sido capaz de batir al índice o no. Porque como muy bien comentas tú, pues un día o una semana pues no puede ser nunca representativa de una estrategia. Me da un poco de miedo hacer el símil futbolístico porque la verdad no tengo mucha idea de fútbol, pero me cuento a los que sí que saben algo que es un poco como a esos entrenadores de fútbol a los que tienes que dar un poco de tiempo para que implementes su estrategia y el equipo realmente pueda ganar. Si al entrenador le quitas cuando pierde el primer partido pues no le has dado tiempo a que realmente ponga y bueno, y aquí ya me callo porque el fútbol no es lo mío. No, pero es lo que comentaba yo antes es que a lo mejor un fondo estrella que lo está haciendo fenomenal de repente tiene dos meses estrellados y son dos meses en donde no ha cambiado el equipo, no ha pasado nada, pero son dos meses en donde la selección en ese momento si es un fondo de gestión activa pues no ha conseguido batir al índice contra el que se está midiendo, pero eso no quiere decir que el fondo de repente no funcione ni vaya a funcionar, o sea, no podemos medir por cosas tan puntuales, estoy totalmente de acuerdo. Y ya por último, Inés, te hago ya esta pregunta y ya abriremos el turno de preguntas para los asistentes por si quieren ir pensando ya las preguntas que te quieren formular. La última pregunta que te quería hacer era en relación con un estudio que publicáis periódicamente en el Roder, que es un estudio que realizáis entre más de 25.000 inversores en todo el mundo y en el que veis un poco las pautas de comportamiento de los inversores en cada uno de los países que analizáis. Entonces, te quería preguntar ¿qué rasgos característicos tiene el inversor español? En comparación con los que tienen los inversores de otros países. Pues mira, efectivamente es una encuesta que hacemos a 25.000 inversores en treinta y tantos países y son inversores que están dispuestos a invertir. Es decir, no es simplemente que se definan como inversores. Si lo acotamos al mercado español son cerca de 1.100 encuestados y cambiamos las preguntas, vamos orientando las preguntas en función de lo que vamos viendo. Una de las cosas que nos sorprende positivamente es que cerca del 76% de los inversores no traicionaría sus principios a la hora de invertir. Es decir, conforme más conciencia se tiene sobre la sostenibilidad que yo comentaba antes, cerca de, bueno, tres cuartos de los inversores no se traicionarían ni siquiera porque les digan que es más rentable la otra opción. Cosa que quiere decir que hay bastante convicción a la hora de esos principios como digo basados en la sostenibilidad. Aunque también es verdad que cerca de un 60% de los encuestados nos dicen que necesitan un poquito de aclaración de qué es sostenible y qué no lo es. Que ayudaría mucho tener un sello igual que se tienen sellos en distintos aspectos comerciales de la vida que nos identificara de una forma objetiva algo sostenible de lo que no. porque si no lo que necesitamos es un asesor o un comercializador que nos esté constantemente actualizando las carteras sostenibles o no sostenibles. Y lo que también es muy importante es que el inversor español cuando hablamos de sostenibilidad su primer mecanismo va al cambio climático. Es decir, que la primera premisa o el primer condicionante cuando piensa en sostenibilidad es cambio climático, cosa que no pasa en todas las regiones igual. Así que yo creo que lejos de lo que parece el inversor español sí que tiene cierta conciencia sobre la sostenibilidad y sobre la importancia de la lucha contra el cambio climático. Cosas que nos tendríamos que hacer mirar. Es decir, algunos aspectos en donde el inversor español evoluciona adecuadamente pero debería mejorar siguen esperando una rentabilidad del 10% para los próximos 5 años. Un 10% en los próximos 5 años es ojalá fuera posible pero es muy poco probable. Es decir, ahí habría que empezar a gestionar las expectativas de qué nos va a ofrecer el mundo de aquí en adelante con unos tipos tan bajos como los que vamos a tener. No, más que esas expectativas luego no van a la mano de una tolerancia al riesgo acorde con las expectativas que es el problema. Quiero decir, oye, si tú tienes las expectativas pero estás dispuesto a todo a invertir en los activos que hagan falta donde haga falta pues oye, igual resulta que consigues ese 10%. Pero luego es conservador. Los inversores españoles en el fondo no queremos perder. Podemos ganar pero no queremos... Totalmente pero es que el 85% de los encuestados cree que va a seguir siendo capaz de recibir las mismas rentabilidades que ha recibido en el pasado. Y dices, pero ¿cómo te tengo que poner que las rentabilidades pasadas no quieren decir nada para el futuro? Porque hemos vivido un entorno muy particular podríamos llamarlo entre el 2009 y el 2019 que es muy difícil que se repita en el futuro por el ciclo económico básicamente. Y algo positivo que tenemos que decir a favor de los inversores españoles es que ha crecido la demanda de asesoramiento. Es decir, se han dado cuenta de la importancia de buscar cierto asesoramiento a la hora de invertir y ya es cerca del 88% de los que reciben asesoramiento o bien de una entidad financiera o bien asesoramiento independiente cosa que creemos que es muy importante y muy positiva. algo que todavía no hemos mejorado y que nos tenemos que poner las pilas y que además la diferencia con otras regiones es importante. El plazo de inversión. Un inversor español está cerca de media de 1,9 años invertido cuando la media europea está cerca del 3 años y cuando hay mercados como el americano como el canadiense es decir, los anglosajones suelen invertir en torno a 4 o 5 años invertir de media al 1,9 quiere decir que hay muchos inversores que están menos de 12 meses en una cartera no le estás dejando margen a que te funcione otra cosa es que oye, mira me he metido en un sector que ahora mismo por el confinamiento lo han cerrado y esto no hay por mental pues efectivamente hay que reaccionar y hay que salir pero eso no quiere decir que en las estrategias y tenemos claro que queremos estar en la revolución tecnológica en mercados globales etcétera estemos todo el rato haciendo y deshaciendo porque lo único que vamos a hacer es incurrir en muchos costes de transacción y vamos a mermar todavía más las posibles rentabilidades que pudiéramos alcanzar así que mantener un poquito más el plazo alargar un poquito más los plazos y sobre todo acostumbrarnos a mirar más lejos a la hora de pensar en nuestras inversiones no solamente en a ver qué hace esto de aquí a diciembre cómo que de aquí a diciembre pero si quedan cuatro o cinco semanas de aquí a diciembre nadie te va a poder decir qué es lo que va a pasar tenemos que empezar a pensar en vamos a pensar por lo menos en el 2021 o que vamos cómo vamos a salir de esta crisis es decir que el tema de los plazos al inversor español todavía somos muy cortoplacistas porque como he dicho al principio venimos de una herencia de comprar acciones y de ser muy traders que se dice es decir ahora compra la venda ahora compra la venda y con la forma que nosotros tenemos que entender la estrategia patrimonial debería intentar ser un poquito más estable insisto gestión activa flexibilidad pero un poquito más estable pues nada nuestros asistentes ya podrán empezar a formular las preguntas cuando quieran a través del chat y a medida que las vayan formulando yo las voy leyendo en voz alta y mientras mientras las van escribiendo un poco pues abundar en la idea que tú comentabas antes de que efectivamente hay que poner las miras en el largo plazo y dejar a esa estrategia que hemos elegido dejarla trabajar y no el problema yo creo de los españoles en general y de otros inversores es que entran en pánico cuando se produce una caída puntual pues ven lo que ha hecho el fondo ve que el fondo ha perdido X y entonces venden un poco con esa mentalidad trader la que hablabas tú antes y yo creo que ahí tenemos que hacer un poco un trabajo psicológico los inversores de luchar contra nuestras propias emociones y nuestros propios impulsos que a veces nos pueden llevar a pensar que nos hemos equivocado y que tenemos que vender antes de perder más porque normalmente nos llevan a tomar decisiones erróneas por eso esa es una de las muchas razones por las que invertir a largo plazo es bueno porque cuanto más a largo plazo pongamos las vidas menos intervendremos nosotros con esas emociones dejándonos llevar por el pánico cuando las cosas van mal claro te dejas llevar por el pánico pero igual ya vendes cuando ya ha caído todo lo que tenía que caer y te estás perdiendo el rebote y viceversa luego pues te vienes arriba y te dejas llevar por la euforia cuando ves que algo va muy bien y a lo mejor estás comprando muy caro y ya no le queda margen de su vida las emociones suelen ser malas consejeras en el mundo de la inversión y suele ser mejor marcarse una estrategia seguirla e intentar darle tiempo incluso ver lo que hace en fondo pero de vez en cuando no como si fuese una acción todos los días porque si no es que es difícil tener esa esa fortaleza perdóname quería apuntar también que de hecho nosotros que hemos hecho muchísimos trabajos sobre el papel tan importante de las emociones a la hora de comportarnos vimos el ejemplo clarísimo en las votaciones del Brexit es decir cuando salí la votación de que efectivamente el Reino Unido saldría de la Unión Europea esa semana yo no sé lo que cayó en los mercados pero fue una caída sin parangón para luego recuperarse la semana siguiente todos los inversores que se salieron en semejante caída la caída se la comieron pero estaban movidos por el pánico pero el pánico nosotros decíamos pero el pánico ¿a qué? si esto va a tardar como mínimo dos años luego ya llevamos cuatro pero como mínimo dos años y Reino Unido no va a desaparecer en mitad del mar van a seguir allí todos los ingleses entonces ese tipo de sobreactuación tanto para bien como para mal hay que intentar en la medida posible controlarla lo que pasa es que no es fácil y por eso nosotros recomendamos mucho hacer el ejercicio de identificar cuáles son nuestros sesgos de conducta para saber cuando de repente te veas con el impulso de lo vendo todo porque yo no me creo nada de esto sentarte recapacitar y echarle una pensada para que el pánico no te haga cometer errores bueno pues tenemos ya las primeras preguntas Inés mira pregunta Iván nos comenta Iván que él tiene una cuenta en dólares y que quiere saber qué es lo que le recomendarías qué consideras que es mejor invertir siempre y comprar empresas en dólares o aguantar y esperar a un buen cambio de divisa qué estrategia crees que sería la más adecuada nosotros nunca hemos recomendado la inversión en divisas es decir nos parece que es dificilísimo acertar con cuándo hay que entrar en una divisa o no de manera que si es un inversor que tiene la cuenta en dólares que siga trabajando en dólares si es un inversor que tiene su cuenta y sus ingresos y sus gastos los tiene en euros que siga trabajando en euros si tiene clarísimo que el dólar se va a apreciar en el futuro y que va a tener una revalorización y que le va a favorecer y tal que se la juegue pero nosotros nuestra experiencia y ya digo que llevamos muchos años en este mundo es que las divisas fluctúan demasiado y las afecta todo entonces es imposible no equivocarte es muy complicado salvo que hagas una cesta de o como lo he dicho una estrategia en donde digas oye los países emergentes han estado muy castigados sus divisas han estado muy penalizadas y si el dólar se debilita todas las divisas pero es distinto no es tanto el decir voy a comprar esta estrategia para además de coger la revalorización americana coger la revalorización del dólar ahí nosotros nos parece que hay que tenerlo muy claro y estar muy convencidos y nosotros nunca hemos estado tan convencidos son muy difíciles de predecir los comportamientos de la divisa incluso el euro dólar que a priori podrías decir no le incluyen tantos factores que esto muchas veces las casas de análisis se contradicen unas a otras porque es muy complicado nos pregunta Carlos ¿qué sectores o incluso valores es más interesante que es Roder desde vuestro departamento de análisis en Europa? todo lo que tenga que ver con tecnología va a funcionar pero por necesidad es decir lo que también hay que tener en cuenta es que en el sector tecnológico la media de vida de una compañía en el índice americano viene a ser durante los últimos 30 años cercana a los 20 años de vida más o menos en el sector tecnológico apenas llega a 10 años 7 años es decir hay muchas compañías tecnológicas que llegan existen triunfan y a los 5 años ya no salen ni en el top 10 es decir que hay que tener mucha agilidad pero está claro que como he dicho la revolución tecnológica no ha hecho más que empezar y nosotros creemos que va a ser un filón y también es cierto que hemos estado muy retirados de todo lo cíclico con la pandemia los confinamientos y toda esta historia y una vez que nos han encendido allí al final del túnel la bombillita de una posible vacuna cuando Dios quiera empezamos a ver cierto atractivo para recuperar parte de la exposición al ciclo sabiendo que el ciclo en algún momento se tendrá que recuperar porque a fin de cuentas todo tiene un precio quiero decir que es verdad que hay sectores que pueden tener mejores perspectivas que otros de cara al futuro pero al final si unos están muy caros y otros muy baratos pues es verdad que hay que hacer un poco nos pregunta Marta que si para poder conseguir que actúe el interés compuesto es necesario realizar traspasos entre fondos para que la rentabilidad ganada pase a ser la base de la inversión esto te lo voy a intentar aclarar yo Marta el interés compuesto el efecto del interés compuesto que yo me imagino que es a lo que te refieres se produce por el hecho de que cuando tú tienes una inversión en un fondo de inversión o en lo que sea o has invertido en un depósito una cuenta remunerada o en cualquier otra cosa la rentabilidad que vas generando o si es una cuenta corriente remunerada los intereses que vas cobrando se van sumando a tu inversión inicial y luego los siguientes que cobras estás beneficiando del efecto acumulativo porque los vas cobrando se van calculando sobre esa base esa base a la que ya había sumado los intereses anteriores es un poco la comparación que hacen algunos es como el efecto bola de nieve un efecto acumulativo para que te hagas una idea la contraposición de un interés compuesto sería interés simple es decir el interés simple sería cuando tú recibes un interés siempre calculado sobre la base inicial de tu inversión no sobre esa inversión que ha ido creciendo a lo largo del tiempo sino siempre sobre una misma cifra que es la inversión inicial eso sería interés simple el compuesto es ese efecto acumulativo que tiene el hecho de que vas ganando dinero y sobre ese dinero inicial al que se suma el dinero que ya has ganado se van generando nuevas rentabilidades y vas cobrando nuevos intereses entonces ese efecto positivo que se produce de forma acumulativa en tu cartera en tu inversión en tu fondo de inversión en este caso no requiere que hagas nada en concreto no requiere que traspases hacia ningún otro producto ni nada al revés precisamente el efecto acumulativo se produce porque el dinero está ahí y está trabajando para ti por lo cual como está trabajando para ti está generando rentabilidad para ti pues cuanto más sea más rentabilidad genera o si se recibe intereses pues los intereses se calculan sobre una base que cada vez es mayor entonces lo mejor es dejarlo trabajar siempre dentro por supuesto del plazo de inversión que tú te hayas marcado y ya está eso sería todo no haría falta hacer nada más pregunta Miguel Ángel si es buena idea ahora invertir en el sector turístico un poco yo creo que siguiendo esta idea que comentabas de que en Esrodes estáis empezando a ver que a lo mejor puede llegar a ser una oportunidad los sectores más cíclicos en anticipación de que se está viendo la luz al final del túnel con el tema de la pandemia un poco el sector turístico incluso aerolíneas hoteles y demás ¿cómo lo estáis empezando a ver? bueno nosotros yo creo que si nos tendrían que calificar con algún adjetivo es que somos muy cautos es decir no somos nada atrevidos a la hora de subirnos a las a las a las cosas más llamativas del mercado lo digo porque es cierto que una vez que se anuncia esa famosa vacuna y que habrá más etcétera y tal en los sectores cíclicos han repuntado en bolsa como han pegado un salto de tres vueltas de campana pero habrá que hacerlo con cautela es decir hay que ver también el deterioro que han sufrido si es la recuperación que van a tener esos sectores va a llevar demasiado tiempo o no es decir no es simplemente como han anunciado una vacuna quiere decir que el turismo el año que viene se recupera por lo tanto me meto ya no sabemos si es momento de meterse o no meterse lo que si estamos haciendo en algunas carteras es detectar ciertos sectores por ejemplo la aviación o los operadores aeroportuarios wow que han estado excesivamente penalizados y que creemos que van a contar con muchas ayudas estatales a la hora de no poder dejarlos caer porque no se puede dejar caer esas industrias estamos empezando a tomar ciertas posiciones pero digo nosotros somos súper cautelosos ¿vale? o sea somos muy muy cautelosos igual que en abril y mayo tampoco pensamos que había que estar en todo el ajo y en toda la bolsa ya metidos absorbiendolo todo fuimos muy poquito a poco muy pasito a paso hasta ver si de verdad nos merecía la pena y aún así seguimos estando un poco con todas las alertas encendidas es decir que la situación no es fácil y que todavía hay mucha incertidumbre por delante pues mira nos pregunta si consideras que las agencias de rating de fondos son una buena referencia a la hora de seleccionar un fondo sin que dejarte guiar por el criterio de agencias pues como Morningstar o como Liper etcétera pues si es una buena herramienta para el inversor son una buena herramienta pero nosotros creemos que no debería ser la única herramienta es decir que está muy bien tenerlo en cuenta cuántas estrellitas tienes y es plata si no sé qué si no sé cuántos pero también entrar un poco más en detalle hurgar un poco más conocer la trayectoria del equipo la consistencia de cuántas porque si nos fijamos solamente en las estrellitas como digo hay muchos fondos con muchas estrellitas que de repente se estrellan porque la casa está siendo absorbida por otra o porque el equipo de gestión se va en bloque y tenemos que indagar un poquito más es una buena herramienta buenísima hacen un trabajo bárbaro pero hay que ir un poquito más allá pregunta Juan en un entorno de tipos bajos qué alternativas atractivas hay para el inversor conservador pues el inversor conservador tiene primero que ajustar sus expectativas de rentabilidad es decir en un entorno de tipos muy bajos y muy negativos en muchas regiones es muy difícil sin tomar riesgo conseguir rentabilidades positivas es que esto es así entonces lo que muchas veces vemos es que se ven obligados a subir un poquito ese escalón del riesgo es decir dentro de carteras muy conservadoras que podríamos pensar en bonos gubernamentales de países desarrollados que ahora mismo nos dan negativo subimos un poquito más y ya compramos la deuda de las compañías de los países desarrollados es decir la deuda corporativa y ahí podemos encontrar deuda corporativa de alta calidad es decir sin jugárnosla que nos den un poquito más de rentabilidad pero también estamos asumiendo un poquito más de riesgo es decir el conservador conservador que no quiere tomar ningún riesgo tiene que asumir que por muchos años va a tener o rentabilidades negativas o rentabilidades cero porque es muy difícil rascar si no es tomando un poquito es una faena para ellos y encima el inversor español es muy conservador pero es el entorno en el que nos ha tocado jugar bueno y así como categorías de producto Inés ¿cuáles dirías que podrían ser adecuadas para este tipo de inversor? o sea ¿le recomendarías un fondo ahora mismo de renta fija global o a lo mejor un mixto defensivo o qué tipo de producto crees que podría ser un poco una alternativa idónea para este perfil de inversor? pues desde carteras por darle pistas ¿sabes? al inversor porque hay gente que quiere invertir en fondos pero que le falta un poco de conocimiento del producto que puede ser más adecuado para él pues por lo menos para intentar encauzarle hacia las categorías que puedan encajar más con sus expectativas ¿no? de rentabilidad riesgo claro que sí mira carteras como digo de bonos de gobierno bonos de gobierno de la zona euro por ejemplo con duraciones muy cortitas pero que a lo mejor un 20% de la cartera lo puedan tener en compañías en deuda corporativa de muy alta calidad entonces ahí con ese 20% le podemos dar una pincelada de rentabilidad a la cartera porque como ya digo los bonos de gobierno de la zona euro dan poco dan poco más que más que dar quitan entonces una cartera un eurosort una cartera con plazos cortos de muy alta calidad todo nos puede dar un poquito de rentabilidad de una forma muy gotita a gotita no nos va a dar sustos pero tampoco nos va a dar o sea no nos va a dar disgustos tampoco nos va a dar grandes alegrías pero sumaremos poquito a poco algo ahí yo creo que sí que sería una solución si quisiéramos irnos un poquito más pues carteras que se llaman agregadas es decir que pueden tener tanto bonos de gobierno como bonos de corporaciones deuda corporativa de las compañías que hay que tener en cuenta que ahora mismo hay líneas de financiación para que todo el mundo tenga acceso a la refinanciación de su propia deuda con lo cual incluso el banco central europeo está comprando el propio banco está comprando deuda corporativa así que se ha convertido en un agente más pues en ese mix de carteras que compran tanto bonos de gobierno como bonos de deuda corporativa de una forma más mixta también puede ser una opción y como el tema de la duración sabiendo que vamos a hacer los tipos bajos durante mucho tiempo no penaliza pues nos puede dar un poquito más igual si tenemos una cartera de renta fija con duraciones un poquitín más largos cinco o seis años siete años no debería preocuparnos en exceso todo es dependiendo de el escaloncito que ese inversor conservador quiera tomar para buscar un pelín más de rentabilidad un poquitín más pregunta Jaime ¿cómo opináis que va a afectar el Brexit? ya me anticipabas antes que bueno que vamos a estar tranquilos que Inglaterra efectivamente no va a desaparecer del mapa sus industrias sus sectores no van a desaparecer tampoco y su economía pues ahí sigue pero bueno como está claro que un impacto va a tener eso es innegable un poco ¿qué perspectivas tenéis vosotros? pues mira nosotros que somos una casa británica es decir nuestra sede está en Londres lo peor probablemente del Brexit ya se ha vivido que ha sido la adaptación al peor escenario al que todo el mundo creíamos que íbamos a llegar que era una salida sin acuerdo es decir aquí la situación es Reino Unido quiere salir de la Unión Europea convoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa y decide romper los lazos y para eso no se pueden romper los lazos y desaparecer sino que tienes que empezar a establecer vínculos bilaterales con los distintos estados europeos para saber con quién te vas a dedicar a vender tus verduras tus frutas con quién vas a poder tener determinado tipo de relación de transacción entonces una salida sin acuerdo no le interesaría a nadie ni a Europa ni a Reino Unido por mucho que Reino Unido intente por la Commonwealth etcétera intenta refugiarse por fuera somos su principal cliente y su principal proveedor por cercanía de fronteras y de hecho mucha parte de la votación de salida de la Unión Europea vino centrada en interrumpir la libre circulación de personas porque no se nos puede olvidar que justo estaban sucediendo todos los atentados en Reino Unido de personas que llevaban a cabo atentados sin estructura por así decirlo y eso era porque a través del Canal de la Mancha podían circular determinadas personas desde Francia sin ningún tipo de control entonces el principal motivo que hay detrás del Brexit en la votación una vez que se ha realizado confesada por los que votaron era que querían interrumpir la libre circulación de personas con Europa continental por lo tanto la economía inglesa necesita su socio europeo y necesita establecer vínculos y de hecho ya tiene muchos vínculos cerrados sobre todo con Francia que es su principal socio exactamente por lo tanto ¿qué impacto puede tener una salida sin acuerdo sería sin acuerdo con la Unión Europea que ya insisto que ya hay muchos acuerdos bilaterales con muchos países sería dramático sobre todo para Reino Unido pero nuestro escenario principal no es ese nuestro escenario es un país práctico Reino Unido total van a llegar a un acuerdo de mínimos o por lo menos es el escenario con el que nosotros trabajamos van a llegar a un acuerdo de mínimos para salvar determinadas relaciones con determinados sectores críticos para ellos y para nosotros en Europa y sin ser un acuerdo todo lo amplio que nos hubiera gustado no será por lo menos insisto es nuestro escenario no será una salida de pego un portazo y aquí aquí no vuelvo a saber de ti porque ninguno nos lo podemos permitir vale y entonces Inés la traducción de esa visión macroeconómica a la a la renta variable sería que efectivamente incluso podría subir más ¿no? porque al librarse de esa penalización que está afectando a la bolsa británica por el miedo al Brexit pues si finalmente se confirma que el Brexit no va a ser tan traumático como cabría esperar pues lo mismo eso impulsa precisamente a la bolsa británica ¿no? o un poco ¿qué traslación tendría el mundo de la inversión en esta perspectiva política? El problema que tenemos sobre todo es que la la economía inglesa lleva bastante tiempo en una situación de desaceleración la libra se ha comido todo el impacto posible ha habido y por haber para intentar mitigar esa esa corrección dentro de los mercados y tiene mucho por hacer la paralización de inversiones en Reino Unido ha sido demasiado importante entonces no va a ser tan inmediato el decir llega la fecha tenemos un acuerdo de mínimos renta variable inglesa como un cohete no creemos que vaya a ser así porque todavía tienen mucho trabajo por delante lo que sí es cierto es que creemos que volverán a convertirse y a captar cierto atractivo y además no hay que olvidar que tienen el Banco de Inglaterra para su propia política monetaria y para manejar su propia divisa de manera que ellos mismos serán los primeros interesados en poner la cosa en circulación para reactivarla pero como los socios que somos tampoco estamos en una situación muy bollante no les podemos ayudar demasiado entonces bueno la situación no parece que vaya a brillar en el corto plazo de una forma que nos deje a todos ciegos y nos acercamos ya perdona nos acercamos ya a las 7 de la tarde con lo cual vamos a leer la última pregunta dice Enrique que le gustaría saber qué opináis como casa sobre la inversión socialmente responsable si creéis que puede aportar valor en largo plazo o si por el contrario creéis que se pierde rentabilidad pues mira Enrique no me voy a extender para no pasarnos de la hora pero para nosotros es una forma de gestionar activos no es ni una moda ni es una tendencia si no gestionamos y no colaboramos en la sostenibilidad como he dicho al principio de las inversiones del propio planeta pero también de la inversión de nuestros inversores es decir que sea consistente en el tiempo no tiene ningún fundamento por lo tanto para nosotros es una forma de gestionar y de vivir como compañía edificio inteligente todo tipo de medidas para facilitar y para fomentar la sostenibilidad culturalmente socialmente y medioambientalmente es decir es para nosotros absolutamente imprescindible y si se ha demostrado en esta pandemia que han dado mejores rentabilidades que las carteras que no eran sostenibles bueno simplemente añadir muy rápidamente a esto que la inversión socialmente responsable no solamente responsable en temas climáticos en temas ecológicos sino también estamos hablando de gobierno corporativo por ejemplo de que las empresas en las que invertimos siguiendo esos criterios sean responsables desde el punto de vista de gobierno corporativo y desde el punto de vista de responsabilidad social de compromiso con la sociedad y esto está demostrado también con diversos estudios que tiene un retorno positivo me refiero a la propia cotización de las acciones de las compañías porque claro se están quitando riesgo reputacional si tú sigues unos criterios arrastrados a la tabla de gobierno corporativo y también tu compromiso medioambiental pues hay según qué errores que no vas a cometer y entonces esos errores no te van a pasar factura en el futuro ni a ti ni a la cotización de tu compañía muy bien muy bien pues muchísimas gracias Inés del Molino por tu presencia hoy aquí por ayudarnos a hacer un poquito de divulgación financiera la directora de cuenta de Sroders y bueno pues ha sido un placer contar contigo hoy muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de compartir este rato con vosotros que ha sido un placer y que contéis con nosotros para cualquier cosa que necesitéis muchas gracias y muchísimas gracias también a los participantes en el webinar ha sido un placer estar con vosotros hoy y que paséis una muy buena tarde